Coronavirus. El Banco Central anunció medidas económicas para aliviar el impacto de la crisis. La Defensoría del Pueblo difundió el anuncio que realizó el Banco Central de la República Argentina el pasado 19 de marzo con el fin de aliviar el impacto económico producto de las medidas tomadas para prevenir contagios masivos de coronavirus. Las medidas anunciadas por el Banco Central son las siguientes. Flexibilización de los parámetros con los que son clasificados los deudores bancarios. Desde el 19 de marzo hasta septiembre de 2020 a la clasificación de cada deudor se le añadirán 60 días de plazo para cada categoría. Hasta el 30 de junio se suspende la distribución de resultados por parte de las entidades financieras para sostener la capacidad prestable. Los vencimientos de financiación de entidades financieras que se registren entre el 20 y el 31 de marzo inclusive pasarán al 1 de abril. Todas las entidades financieras del sistema podrán ofrecer una línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de interés anual máxima del 24 por ciento. Para más información podés dirigirte a la web oficial del Banco Central bcra.gov.ar barra noticias barra noticias punto asp.